¡Bendito seas, Salvador divino! Los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos postramos Adorando a tu excesa majestad La tierra que regaste con tu sangre Indos de amor te canta agradecida Eres camino, luz eterna vida Eres rey de los siglos inmortales ¡Bendito seas, Salvador divino! Los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos postramos Adorando a tu excesa majestad ¡Bendito seas, Salvador divino! ¡Bendito seas, Salvador divino! ¡Bendito seas, Salvador divino! ¡Bendito seas, Salvador divino! ¡Bendito seas, Salvador divino!